sean todos bienvenidos al análisis de jugadas importantes de la fecha número 2 del torneo clausura 2022 partido libertad versus olimpia tras producirse una disputa el árbitro otorga un tiro libre directo y amonesta por uso indebido de brazos por considerar la acción temeraria el bar chequeando las imágenes encuentra evidencias de una potencial tarjeta roja por lo que lo invita a un on field review el árbitro al revisar las imágenes determina que la infracción cometida se realizó con uso de fuerza excesiva por lo que correctamente decide cambiar su decisión de tarjeta amarilla a tarjeta roja situación de área penal en un ataque del equipo negro el jugador número 29 cae dentro del área penal de su adversario el árbitro cerca de la acción describe que es el defensor número 3 blanco quien puntea el balón y por acción de juego termina cayendo el delantero por lo que correctamente otorga un saque de esquina el bar chequeando las imágenes confirma la muy buena decisión de cancha tras producirse un pase profundo al área del equipo blanco para el jugador número 10 del equipo negro se produce una carga imprudente por detrás por parte del defensor número 11 la cual termina derribando al delantero el árbitro cerca de la acción otorga tiro penal y amonesta con tarjeta amarilla por tratarse de una situación de oportunidad manifiesta de gol con tentativa de disputa correcta decisión en un ataque con posibilidad de marcar el gol del equipo blanco el delantero es derribado por el defensor número 2 del equipo negro por lo que el árbitro otorga un tiro penal y amonesta por mal lograr una oportunidad manifiesta de gol con tentativa de disputa el bar revisando las imágenes confirma la existencia de la infracción pero determina que la falta ocurre fuera del área penal por lo que comunica de este hecho al árbitro quien haciendo la señal de tv decide cambiar su decisión de penal a tiro libre directo y de tarjeta amarilla a tarjeta roja cabe aclarar que en estos casos no es necesaria una revisión en campo ya que se trata de una decisión factual y no de interpretación correcta decisión luego de producirse la ejecución de un saque de esquina a favor del equipo negro el equipo defensor blanco recupera el balón e inicia un ataque que culmina en gol el bar analizando una acción de posible mano en el área penal donde se jugó el saque de esquina encuentra evidencias de un potencial penal por lo que decide convocar a un hombre el árbitro al analizar las imágenes determina la existencia de una mano sancionable que se encuentra ampliada y que bloquea el paso del balón en dirección a la portería por lo que correctamente decide sancionar con tiro penal a favor del equipo negro anular el gol convertido por el equipo blanco y amonestar al jugador infractor por cortar un ataque prometedor con la mano correcta decisión partido tacuari versus cerro porteño en un ataque del equipo azul se produce un centro al área penal del equipo adversario y este es recogido por un delantero en posición de fuera de juego el árbitro asistente aplicando de ley deja que culmine la jugada convirtiéndose un tanto tras lo cual levanta el banderín indicando la posición de adelanto gol correctamente anulado tras producirse una disputa entre el jugador número 26 del equipo azul y el jugador número 10 del equipo blanco el juego continúa el bar al chequear dicha acción con diferentes ángulos y velocidades encuentra elementos de una potencial tarjeta roja por lo que decide invitar al árbitro a un on field review este al observar las imágenes constata la existencia de juego brusco grave por la fuerza y el contacto de los tapones a la altura de la rodilla por lo que decide sancionar con tiro libre directo y tarjeta roja correcta decisión partido nacional versus resistencia luego de concretarse un gol a favor del equipo blanco en una ajustada posición del delantero el bar chequea la jugada y haciendo uso de la tecnología de líneas virtuales confirma la muy buena decisión de campo gol correctamente concedido durante un ataque del equipo azul tras el remate a portería por parte del jugador número 17 se produce un contacto con los tapones a la altura del costado derecho del jugador defensor número 27 del equipo blanco el bar al chequear la acción con diferentes ángulos y velocidades encuentra elementos para una potencial expulsión por lo que invita al árbitro a una revisión en campo este luego de observar las imágenes concluye correctamente que la acción se encuadra en uso de fuerza excesiva poniendo en peligro la integridad física del jugador por lo que decide exhibir la tarjeta roja de expulsión tras la ejecución de un saque de esquina en un ataque del equipo azul un delantero cae dentro del área penal de su adversario el árbitro deja que el juego continúe y el bar analizando las imágenes encuentra un penal potencial por lo que decide convocar a un on field review el árbitro al analizar las imágenes determina la existencia de un empujón sancionable por parte del defensor por lo que decide correctamente otorgar un tiro penal tras la ejecución de un tiro penal el portero contiene el balón y el juego continúa el bar analizando las imágenes concluye que no encuentra evidencias claras de adelantamiento del arquero dado que según el bar la proyección hacia el piso del talón del pie derecho aún está sobre la línea de meta